Como lo había prometido en su campaña, donde le anunciaba al país que se harían modificaciones a la JEP. Necesitamos hacerle modificaciones de fondo. Yo he dicho que no se trata de hacer trizas, pero tampoco de permitir las risas de los que se quieren burlar del Estado de Derecho. Que la justicia especial para la paz no sea una justicia permisiva y que contemple la impunidad como un mecanismo de satisfacción de los que han estado en el terrorismo. El presidente Iván Duque anunció este domingo, en una locución televisada, que por razones de inconveniencia, el Gobierno Nacional hace objeciones a 6 de los 159 artículos de la Ley Estatuitaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Utilicé ese plazo para analizar con cuidado y ponderación este proyecto. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Una oportunidad que nos permita encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Recordó que la Constitución le otorga un plazo al presidente de la República para sancionar las leyes o para objetarlas por inconveniencia en el marco del principio de separación de los poderes públicos y de los necesarios pesos y contrapesos democráticos en su más pura expresión. Para buscar una genuina reparación, el Gobierno objeta por inconveniente el artículo séptimo de la Ley Estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Frente a una genuina verdad y una genuina no repetición, tenemos que objetar el inciso octavo del artículo 63 y el inciso tercero del literal J del artículo 79 de esta ley. El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al alto comisionado para la paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. El inciso tercero del literal J del artículo 79 por su parte trata de la suspensión de las actuaciones de la justicia ordinaria frente a personas cuyas acciones sean competencia de la JEP. Lo consideramos inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe de abstenerse de realizar. Se objeta también el parágrafo 2 del artículo 19 que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El artículo 150 referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo final es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de procedimiento de la JEP cuando expresa que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. Objetamos también el artículo 153 por inconveniente porque condiciona la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. En ese sentido, el mandatario y en un claro mensaje a la base guerrillera dijo que aquellos que han incumplido sus compromisos y hoy respetan la ley no tienen nada que temer con las objeciones. ¡Suscríbete al canal!